Nosotros lo valoramos, nos había citado a una mesa para buscar acuerdos, nosotros nos sentamos, se estaba avanzando, también lo estaba haciendo el subsecretario Monsalve del Partido Socialista, se estaba avanzando, pero el tema de los adultos fue un combo, un combo a la cara de los chilenos, entonces lo que nosotros decimos ahora, mire, se acabó el tema de las mesas. Fue un golpe para la ministra, y también porque de verdad que ella no podía decir, porque el jefe es presidente, pero quedó sentada en la mesa sola, digamos. Y lo que pasó en ese momento es que ahora sí va a saber que ya no hay tiempo para mesas, hay tiempo para actuar. La forma en que actuamos los parlamentarios es votando, y por eso es la urgencia de que le pongan las discusiones inmediatas a los proyectos para poder sacarlo. Le puedo decir algo, Juan Antonio, mire, el país y los países viven en contextos, y los contextos son diferentes cuando hay gente protestando en la calle por un salario, por la FP, por la ISAP, porque no le alcanza el fin de mes, que unos tipos que le disparan a los carabineros a quemarropa cuando van a un asalto, son tiempos distintos. Y quiero hacer esa salvedad porque se tienden a mezclar los relatos, y los relatos son distintos porque el país tiene que madurar también. No es lo mismo un país en protesta, otro en una esquina, estudiantes, que unos tipos disparándole a un carabinero cuando están robando una casa. Entonces, el problema es que en Chile se agudizó el tema de la violencia, el uso de las armas, que quienes nos defienden de eso, carabineros. Entonces, lamentablemente, carabineros quedó entrampado en el tema del estallido, quedó entrampado en el tema de la maldición esta de los sinvergüenzas que se robaron la plata, digamos, que era un grupo de carabineros. No eran los carabineros de a pieno, no son los carabineros que andan... Y ojalá se agilice ese juicio. Entonces, quedó un menjunje ahí, que es lo que estábamos hablando. Pero desde hace mucho, yo tengo la impresión, porque nosotros hacemos este programa desde hace mucho tiempo, antes del estallido, y era un programa que tenía muchas horas de Crónica Roja. Entonces, tenemos la impresión, tengo la impresión, que se dejó estar el tema de la delincuencia. Se dejó estar el tema del crimen organizado. Se dejó estar el equipamiento de carabineros. Y de pronto, bueno, vino el estallido, ya pasó todo lo que pasó, pero esto no es de ahora. Entonces, hay una... viene un tiempo muy largo en que Carabineros fue quedando atrás del crimen organizado, atrás del crimen organizado, pasó el estallido, quedó más atrás todavía, vino lo de que no hubo presupuesto, que es impresentable. Vino después el tema de esto, que es una decisión política, saquemos el arma automática. O sea, empezó a crecer la delincuencia por un lado, y Carabineros siempre empezó a tener menos recursos, menos equipamiento. Entonces, la brecha se empezó a alargar de manera brutal hasta que ya siempre tenemos que hacer la salvedad editorial de decir que todos los extranjeros que llegan a Chile no son delincuentes, pero la verdad es que el fenómeno migratorio gatilló un desprecio a la vida que viene de otro lado, que utilizan el arma, que utilizan el sicariato, que disparan a quemarropa. Una cuestión que no se veía en Chile. El asesino del carabinero en Concepción era venezolano, lamentablemente. Pero los de ahora son chilenos. Sí, los de hoy día son chilenos. En la mañana también veíamos una persecución a disparos de tres ciudadanos colombianos. Obviamente que... Pero el tipo delictual se ha vuelto mucho más violento. Y porque hay mucha gente, no se sabe cuánto, que es indocumentado. Y la indocumentación facilita el delito. Bueno, por eso te quería aprovechar la instancia. ¿Pero para terminar la idea? Sí, por favor. Entonces la brecha crece tanto que hoy día la situación es abrumadora, insostenible y ridícula. Porque cuando las cosas empiezan a ocurrir así, empiezan a ocurrir cosas ridículas. Como que los tipos disparen con arto automática y la arma automática del carabinero guardan en una bodega. Ridícula. De hecho, Julio, el año pasado nosotros pedimos una sesión especial secreta para ver el crimen organizado. Y lamentablemente sectores del oficialismo votaron en contra y no se pudo hacer esa sesión secreta. ¿Por qué era secreta? Porque habían datos que no podíamos revelar a la luz pública del crimen organizado que estaba llegando a Chile. ¿No se hizo o no se hizo secreta o no se hizo? Si hacen las comisiones porque vas a hacer una comisión secreta para que de los 155 diputadas y diputados eso quede en silencio, créeme que es muy complejo. ¿Sabes por qué? Hacerme caso, hacerme cargo, ahora me toca a mí, ahora me toca hacerme cargo de dos cosas. Primero, esta brecha que se generó, viéndolo con sentido de Estado, responde a dos fenómenos distintos. Yo hablaba de esta tormenta perfecta de la deslegitimación de las policías y también los fenómenos delincuenciales que se han agudizado. Pero responden a dos fenómenos distintos, porque las problemáticas del estallido social tienen que ver con control de orden público, que es un fenómeno muy distinto a la delincuencia pura y dura, que nunca ha tenido cuestionamiento. Nunca nadie en Chile ha cuestionado, por eso se tienden a englobar estos dos aspectos. El tema de orden público fue un tema muy complejo y muy delicado. Tal vez aquí no lleguemos de acuerdo, pero hay sentencias judiciales que establecen que lamentablemente algunos funcionarios cometieron violaciones a los derechos humanos. Eso delegitimó mucho el actor policial. Pero nunca ha estado delegitimado por parte de Carabineros lo que dice relación con la persecución del delito o del crimen. Y aquí, ¿qué es lo que falta en mi opinión? Primero, Carabineros tiene toda la atribución, hay que seguir legitimándolo. La fiscalía tiene un rol fundamental. Es inconcebible que nosotros tengamos 16 fiscalías nacionales en todo el país, que en la región metropolitana existan cuatro fiscalías regionales independientes. Llegó el momento en que exista una fiscalía supra-regional que se haga cargo del crimen organizado. Porque en los gobiernos anteriores se dice o no se dice, mire, seis meses costó sacar la primera política contra el crimen organizado en nuestro país. Que exista una coordinación interagencial entre Servicio Impuesto, Servicio Impuesto Interno, la UAF, las policías. Es un tema muy complejo que se está abordando. Aprobamos el lunes recién pasado la ley contra el crimen organizado que autonomiza el delito de pertenecer a una organización criminal. En estos ocho meses se ha avanzado y mucho. Tenemos que seguir avanzando, por cierto. Y usted decía, Monse, y tenía mucha razón, ¿cuáles son los protocolos que tiene la institución? Si Carabineros le dicen al gobierno, para dejarlo así de claro y por ir, necesitan un fusil, ahí está el fusil. Hay que actualizar esos protocolos. Con esta ley, que yo también coincido que tiene que tener discusión inmediata, legitimar el uso de la fuerza para que Carabineros se sientan parados realmente para poder usar su armamento, es un paso importante. Y el otro paso fundamental es el compromiso que tenemos en esta mesa, vuelvo a insistir, de todos los sectores políticos sobre reglas de uso de la fuerza. Porque los protocolos de Carabineros que están establecidos hoy día en un decreto supremo, en 1832, cuando llegas a tribunales, el juez dice, ah, yo no puedo aplicar esto, porque la ley está sobre el decreto supremo y reserva legal. Es un tema técnico, pero que se va a solucionar. Claro, porque el fondo es que es para que Carabineros tengan respaldo en el uso de la fuerza a nivel legal. Y en eso hemos avanzado como no se ha avanzado nunca en la historia del país. Hay que dar golpes, hay que dar golpes drásticos y también comunicacionales. Y en eso, lamentablemente, yo concuerdo con la presidenta del PDE, el gobierno, el relato del gobierno es muy frágil, es muy débil. El gobierno tiene que cambiar, tiene que tener un relato distinto con respecto a la seguridad pública. Está entrampado en mucho, yo creo, prejuicio, entrampado en legislación, no sé, pero el relato tiene que ser distinto, porque el problema hoy día es distinto. Yo siento que el cambio de... Un comentario, es que yo creo que es relato, pero también, como ciudadano, uno se cansa de los relatos y las palabras. De tanto relato. Yo estoy echando de los relatos. Y que el gobierno busca un relato para el fondo para legitimarse, porque no les creen que hoy día les interesa la seguridad. Efectivamente están con el tema de la seguridad. Pero eso es lo de los golpes de acción. Pero con un relato no puede dar un golpe de acción sin un relato complementario. Dando la... No, pero no estoy... Es que es complementario a lo que dices tú. Junto al relato, yo creo que no ha habido ningún anuncio, excepto anuncios de proyectos de ley para solucionar el tema de la delincuencia. Y creo que ahí está el complejo que tiene la izquierda chilena en tomar decisiones que son del Ejecutivo y que pueden ser inmediatas. Porque la ley está regia, la ley de la lucha contra el crimen organizado.